¿Qué más tenemos? Tenemos en la discusión el caso de Digna Calle. Yo en esto sí quiero decirles algo que les va a llamar un poquito la atención. Pero el señor Digna Calle no ha cometido ningún delito. Y no hay ni siquiera una falta administrativa. Porque el Congreso, ya les he explicado, tiene un reglamento. Y en ese reglamento no hay límite al tiempo que puedes pedir licencia. ¿Por qué? Porque hay gente que ha pedido un año de licencia. O más. Keiko Fujimori hizo una maestría en los Estados Unidos. De verdad, mientras era congresista. Además le dio licencias por maternidad, etc. Entonces hay licencias de salud que no tienen límite. Y han habido casos lamentables de congresistas que han estado sumamente enfermos. Enfermedades crónicas, terminales, o un cáncer muy, muy duro. Que no han ido un año al Congreso y después han fallecido incluso. Entonces si tú pones un límite en el reglamento a la licencia. Y al mismo tiempo la tarea de ser congresista es irrenunciable. Entonces estás obligando a gente que puede estar en un estado de salud absolutamente precario o prostrada a ir al Congreso. Lo cual es prácticamente un disparate. Entonces se tiene que encontrar un término medio entre las excepciones de salud y las excepciones de personas que en el fondo, fondo, tal vez ya no quieran seguir siendo congresistas. Esa es la verdad. La señora Dignacay ya ha señalado que tiene un problema familiar. Nadie sabe cuál es y tal vez nadie tenga por qué saberlo tampoco. Aparte de su intimidad familiar. Y es evidente que está desarrollando una carrera inmobiliaria en los Estados Unidos que aparentemente lo está haciendo de manera exitosa. Gracias por ver el video.